gracias por regresar aquí a tu canal judaix chaleza celestial y en esta ocasión este vamos a trasplantar una cola de burrito que me encanta este sidon es tan lindo en esta maceta que tiene una cara de una egipcia es una este para mí se me hace como una egipcia voy a la voy a acercar un poquito más para ver si la cámara enfoca bien miren cómo está muy linda y me encantó que tiene aquí como un collar así es de que vamos a trasplantar en esta maceta también tengo una hechiveria laui aquí está una chiveria laui y ésta ya necesita agua pero ahorita que terminamos de trasplantar este como ven estoy dentro de casa hace mucho calor voy a salir y éste ya me arreglé y me maquillé y dije me voy para afuera voy a sudar y este y no ok so vamos a continuar ok soy hasta nuestra maceta con tierra y este soy hasta aquí ahora viene esta parte donde le voy a quitar los lados de la maceta colgante y como saben el este el sidon burrito es muy difícil de trasplantar unos no quiere perder hojitas cosas así y eso como quiera termina sucediendo este mire un un este un consejo y lo quiero poner en acción a ver si me funciona a mí y es de que para sacarlo el sí de un burrito le penetres alrededor de las raíces esto y esto te va a eliminar el eliminar un buen porcentaje de las raíces que se te van a caer a que si no hicieras esto ok aquí está ya lo saqué y ahora lo que voy a hacer es de que le voy a quitar este parte parte de la tierra y porque de una vez la voy a dejar caer aquí a la maceta soy yo de tierra de embosta bueno a ver vamos a quitarle esta tierra porque este quiero dividirlo porque de esa forma creo que va a ser más manejable en la forma del diseño quiero darle un buen diseño y este y creo que si lo divido algo va a ser más manejable de esa forma ok a ver el sido los cuidados del sido en burrito es de que no le gusta mucha agua si si permanece mojados obviamente se te va a pudrir porque es una suculenta y para nada hay suculentas que son que te perdonan fácilmente verdad que si les echas de más agua este sido no este sido en realidad si se molesta y se molesta rápido es un serum que hay que tener mucho cuidado en como lo vamos a regar ok so aquí está esta primera parte y lo voy a poner aquí lo voy a poner de este lado porque obviamente con la gravedad y así ya luego se va se va a estar este bajando colgando también quiero poner una como uno como para acá déjenme quitarle un poquito más de tierra para que sea más manejable las raíces porque tiene un buen voltito ahí y este se lo voy a poner aquí porque quiero que como que le tape para acá así ok a ver para esto voy a tener que quitar más tierra a este de acá y de esa forma así caben los dos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok nice 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 ahí está ahí ahí está entrando muy bien ok a ver creo que este lo quiero un poquito más este hacia acá porque si lo dejo muy hacia el frente le va a tapar este ojo conforme vaya creciendo y la gravedad va a hacer que se caiga para abajo eso le va a tapar esta parte del ojo y no quiero quiero que este caiga como por aquí a un lado del ojo estas las voy a utilizar ok porque solamente quería la pura enchiveria la oye porque realmente que me gustan bastante esas enchiverias este pero mirando que esto de aquí se va a mirar así como mucha tierra y no es nada bonito así que por eso le voy a poner estas ahora las simper vitamins si les voy a quitar un poquito de raíz el motivo de estas es de que estas se multiplican bastante rápido y si se y si sucede eso no va a durar mucho este arreglo y yo quiero que dure mucho ok so si le voy a quitar como la mitad de la raíz obviamente dejándole algo de raíz porque estas simper vitamins se multiplican muy rápido y este en mi en mi este en mi zona se supone no lo he hecho ok pero se supone que en mi zona hasta las puedes dejar en verano en invierno perdón en invierno ahí afuera y se supone que no le sucede nada so no sé tendré que yo calarlo o hacerle experimentar y decirles para aquellos que viven en zonas nueves ya saben van a saber de que si y es de hecho ese es uno de mis planes este año es de que dejar una de estas ya establecida que ya las noticias ya mi esposo por fin le puso al porche este el tejado este y así es de que ya tengo sombra en esa área ya puedo ya puedo hacer otro tipo de cosas pasan algunas de mis suculentas bueno solamente mis arreglos para enfrente que esos son los que quiero que estén nos sobró un pedacito más para otro arreglo así es de que vamos a continuar bueno aquí comenzamos con el segundo arreglo que es con un cactus y por el momento ahorita estoy poniendo muchas de las suculentas juntas porque tengo muchas macetas con suculentas separadas y no las quiero no quiero tener muchas suculentas separadas muchas macetas pequeñas quiero hacer arreglos por el momento también les estoy enseñando una suculenta que traje de una norcería que no sé el nombre de ella este si lo conocen ahí lo pueden comentar estoy poniendo hasta las estoy arrancando pero si les está saliendo con raíz y como saben las suculentas prenden muy rápido así es de que van a ahí van a ir creciendo también este estoy utilizando estas suculentitas que propagué de unas hojitas y ya tienen muy buena raíz así es de que las voy a poner ahí para que vayan creciendo porque quiero desocupar esa maceta como les digo no quiero tener muchas macetas por ahí tengo si tengo planes con esas macetas y van a ser macetas arreglos así es de que las voy a volver a reutilizar estoy utilizando unas echiverias que también no están en muy buena condición y que no las podré cambiar porque las compre en maceta pero por el momento creo que se ve muy bien también puse unas patitas de oso también les voy a enseñar unos arreglos que ya hice como es este que les subí una foto yo sé que quieren que les haga uno en cámara y si lo voy a hacer cuando consiga las suculentas que voy a poner en el otro arreglo son varios arreglos que tengo en mente para hacerles y si ahí este mientras estoy poniendo esas perdón esas suculentas que se llaman echiverias y son de la familia de cebederia entonces este me gustaron bastante porque parecen como tres florecitas saliendo y allí es un arreglo perfecto que ahorita no se ve mucho el detalle muchos los detalles porque está como muy pulveado de que le estoy poniendo más tierra encima ya dándole un bañito pero si se van a apreciar mejor los detalles de las otras suculentas que tiene en los otros niveles y a su alrededor así es de que con eso si también les estoy explicando como hice las macetas que no están pegadas porque alguien me preguntó que si estaban pegadas y no simplemente le puse tierra en un nivel que iba subiendo la otra maceta y también le puse más tierra al otro nivel y subió la maceta y después ya simplemente le planteé las suculentas a su alrededor y ya es todo ese arreglo que compre en Hondipo y ese por supuesto que es el que acabamos de hacer en el video también y con esto no me terminamos ahí bueno como pueden mirar aquí ya tenemos nuestras plantitas que hemos trasplantado aquí está la carita que me gustó bastante también aquí están estas nuevas suculentas que puse aquí y aquí está nuestro cactus y nuestro arreglo diferente y bueno me gusta mucho como han quedado me gustaría saber cuál fue su preferido de ustedes y los saludos para hoy son Emily Martínez ella primero me siguió en Instagram y después supo de mi canal de YouTube y me encontró así que le doy la bienvenida Emily Martínez ella en su cuenta de Instagram es de decoración por si la quieren seguir ahí está ahí en Instagram Irma Munoz María Sigvera Rosalina González Vanessa Castellano que Dios les bendiga que Dios las guarde y gracias por bendecirme con tantos comentarios tan bonitos y que alientan a mi canal y mucho más